Una nota que tiene que ver con una propuesta educativa del Instituto de Enseñanza Técnica de la Ciudad de La Falda. Se hizo la presentación de una técnica tool en software y estuvimos en este caso hablando con Gustavo para brindar más información sobre el tema. Hoy vamos a hacer la inauguración, hacemos un paso más a lo que se han puesto como objetivo en el Instituto La Falda para dar la posibilidad a otro nivel de educación en la zona, al nivel superior. Eso le da la posibilidad de la tecnología, como lo habíamos hablado la otra vez en la parte digital, que podemos extenderla a muchas más personas que no tienen posibilidades económicas quizás de trasladarse hacia Córdoba. Eso le va a permitir poder ahorrar costos en la parte local. Estamos hablando de una carrera de vanguardia, pero tiene una particularidad en Argentina, sabiendo que al día de hoy, por ejemplo, hay empresas internacionales, en el caso de algunas alemanas o norteamericanas, que no se han instalado en el país porque falta mano de obra. O sea que, digamos que la salida laboral de alguna manera está garantizada con esto. No solamente que la empresa va a poder venir, sino que el que termine esta carrera puede desarrollarse vía internet, solamente con esa unión y poder trabajar en otros lugares del mundo, teniendo residencia en Córdoba, en La Falda o en cualquier lugar de Punilla, trabajando para el exterior. Eso hace que vos no necesites que la empresa esté acá. Así que, si esperamos que la empresa venga para poder capacitarnos, vamos a estar después en desventaja. Podemos ya desarrollarnos y vender nosotros y nuestros productos, del desarrollo de software, al exterior desde este momento. La otra vez, lo habíamos comentado, Daniel, que teníamos 50.000 puestos de trabajo que hoy no son cubiertos por los egresados que tenemos. Entonces, no cabe duda que es una posibilidad potencial para todo el que quiere estudiar esta carrera. Licenciado, para los futuros, las personas que van a estudiar aquí, las personas interesadas, no solamente de La Falda, sino que de la Cumbre, Capilla del Monte, donde llegamos también a nuestro canal, ¿qué más debe saber de esto? ¿Dónde se debe de informar? Bueno, puede realizarlo sobre el Capital Federal, en la parte administrativa, frente al Instituto La Falda. Puede llamar por teléfono, tenemos una página web. Sé que van a exponer en las pantallas de televisión todos los datos. Tenemos página web, Facebook y correo de la institución. Todos esos datos es para todas las edades. La única motivo o que lo que necesita aquella persona que está interesada es tener alma de emprendedor. Yo soy emprendedor y quiero desarrollarme, necesito desarrollarme porque podemos quizás ver con ojos optimistas o con el vaso medio vacío, de que la situación está mal. No, es una oportunidad. Hoy es una oportunidad. Ya vimos cómo los medios tecnológicos han bajado un 30% en la economía de nuestro país. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Están diciendo que la tecnología es útil para el desarrollo del país. Entonces, es la oportunidad que tengo para poder estar preparado cuando se requiera. Licenciado, esto le recordamos a la gente, va a ser una tecnicatura superior, ¿no? Bueno, tecnicatura superior que tiene validez nacional, que está validado por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Quienes quisieran seguir la ingeniería también después, ¿no? También la institución tiene convenios ya con el Instituto Universitario Aeronáutico que pueden validarle materias para seguir el título de pregrado en la universidad y el título de grado de ingeniero posteriormente. ¿Hasta cuándo va a haber tiempo de incorporarse? Están abriendo ahora, pero ¿hasta cuándo hay tiempo? Bueno, nosotros vamos a empezar con las clases, son las clases de diagnóstico a partir del lunes 3 de abril, pero todo el mes de abril va a estar abierto, o sea, se va a poder acomodar, los profesores y el equipo de trabajo que me acompaña van a hacer diagnóstico durante el mes, lo cual va a ayudar a que el chico pueda incorporarse durante todo el primer semestre. ¡Gracias!